Es un hombre que si ustedes recuerdan los actos de campaña de Javier Milei, siempre estaba detrás de Javier Milei a su derecha en un primer plano. Y muchos se preguntan, ¿y quién es? ¿Quién es el que está detrás de Milei? Que está en todos lados y que hasta se conoce prácticamente de memoria el discurso de, por aquella época, candidato libertario. Bueno, es Iván Dubuá. Iván, Darío del Arco desde Ecomedios lo saluda. ¿Cómo le va? Muy buenas tardes, Darío. ¿Cómo estás? Sí, sí, obviamente que nos íbamos a acordar la frase de Alberto de Negaslin, chico, que básicamente cada una de las palabras define lo que uno aspira en la vida. En resumen es que un gobierno lo más pequeño posible, pero que se dedique a defender la vida, tu libertad y tu propiedad privada, que te costó muchísimo ganar y que el Estado te la roba de a poquito con impuestos. Exactamente. Tuve la suerte de acompañar al presidente actual, Javier Mirey, cuatro años. Primero fui, hasta fui chofer, después pasé por asesorar un poquitito, por un pequeño momento, un equipo de comunicadores de influencers. Luego fui responsable económico y financiero de las dos campañas. Así que sí, desde siempre me gané el lugar de que él me ponga... Y en realidad el que me puso ahí fue Karina, que me dijo, parate acá. Y yo le decía, Karina, ¿vos te parece que me para acá, que por ahí me va a tomar la cámara, y a mí me da un poco de vergüenza? Vos parate ahí, que yo sé por qué te lo digo. Pero no querés decir vos, no, 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 no. Y si vos ves bien me está empujando, y digo, bueno, bueno, viste que por algo hay cosas que uno no sabe. Y digo, bueno, capaz que la yo es para que no esté otro. No, no, era justamente para premiarme por mi trabajo, que digamos, los cierres por primera vez en la historia de un partido nacional, por primera vez en la historia de los partidos nacionales, los cierres económicos, vieron los números. Sí, Iván, si me permitís, te voy a tutear, sos mucho más joven que yo, si no te va mal te voy a tutear. Aclarar a la gente que el IALP es el Instituto de Astrofísica de La Plata, donde también estás. No, 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 no. Es la Alianza Internacional de Partidos Libertarios. Soy presidente electo de la Alianza Internacional de Partidos Libertarios, que lo, digamos, nos reunimos simplemente para intercambiar estrategias políticas en diversos países. Somos 22 miembros, o sea, hay 22 partidos, en este momento se debería de incorporar a Argentina, 22 países con sus miembros libertarios, algunos llegaron a ocupar bancas por medio de alianzas y otros directamente, pero es un movimiento que cada vez crece más fuerte en diferencia con la derecha. ¿Y cuál es el cargo que tenés allí? Sos el presidente. Presidente electo, claro, con las elecciones y ganas las elecciones. Bien. Vos recién incursionabas en el tema de la Libertad de Avanza, ¿no? Y ahora la Libertad de Avanza es un partido efectivamente nacional, ha sido reconocido en las últimas horas, tiene representación en los 24 distritos de la República Argentina y el gran desafío para la Libertad de Avanza son las legislativas del 2025, donde deberá conseguir varias bancas, varios escaños para tener más musculatura política en el Congreso. ¿Cómo está esa construcción y cuál es el límite para esa construcción, Iván? Mirá, pensar que un político le manipula la mente a la gente para que lo vote es una mentira. La gente te vota en función de resultados. ¿Y los resultados cuáles son? En función de lo que prometés. Si vos prometés que vas a bajar la inflación, llegás al gobierno y bajás la inflación, bueno, la gente te vota un poquitito más. Si vos decís que vas a bajar el riesgo país y baja, ok. Si vos decís que vas a hacer que el peso sea la moneda, una vez más, una de las únicas monedas que sube en valor en el mundo, bueno, lo conseguiste, lo mismo con los bonos. Digo, la inseguridad de vuelta en Rosario, le estamos ganando la lucha a la inseguridad. Creo que hace 20 días que estamos, por ahí tengo este dato aprazado, pero creo que hace 20 días que no hay un homicidio con respecto a crímenes de narcotráfico en Rosario. Creo, no sé si lamentablemente superamos esa estadística. Se está trabajando y eso se logró simplemente dejando las fuerzas de seguridad que hagan su laburo. No con drones espaciales, ni inventando la rueda. Con Patricia Bullrich, que los apoyó políticamente a decirle, muchachos, no hagan ni más ni menos, hagan su laburo, ¿eh? Y ya está. Y al policía que lo encuentran haciendo algo ilícito, ejemplar. Causa ejemplar. Este tipo como tiene, es un abuso de autoridad. Y vos sos policía. De hecho, vos pensá que cuando uno arresta a un policía corrupto, que a veces pasa, no pasa siempre, pero pasa, los que lo entregan son los otros policías. O sea, no está tan sucio todo como parece, como nos hacen creer, o como nos hizo creer el kirchnerismo. No hay que acordar con los narcos y con los narcos terroristas. O sea, con los terroristas no se negocia. Ajá. Yo te preguntaba por la construcción del año, de cara al año que viene, y en todo caso, cuáles van a ser los límites, porque es difícil, no ha tenido tanta renovación la política argentina, y es difícil incorporar gente que no haya sido o no sea parte de la casta. De hecho, bueno, hoy el gobierno tiene dirigentes o referentes que han tenido historia en otros partidos. Me parece que el mayor exponente en ese plano es Daniel Scioli, ¿no? Bueno, hablemos de los partidos estériles. Un buen partido político permanentemente genera hijos. O sea, genera nuevos líderes. Lo que pasó con el peronismo, lamentablemente, durante muchos años, y no hablo del peronismo, hablo de los peronismos, porque hay muchas vertientes, sería una tontería decir que existe uno. Algunos generaron nuevos líderes, más ayornados a la realidad, otros no. Y con niveles mayores o menores de corrupción. Ese es otro tema. En la libertad avanza, acuérdese que hace tres años nosotros empezamos a hacer política. Y hoy, Javier Milei es presidente. En ese sentido, nosotros estamos generando nuestros líderes. Pero ojo, sin saltar etapas. Sin saltar la etapa formativa y la etapa comunicativa. O sea, ¿qué es la formativa? Camina a la calle, habla con la gente. Y la formativa, la bien, la formativa es el estudio. Lee, aprende, ponete a los medios, sabe hablar, y ahí se ve quién tiene mejor impacto que otro. Pero nosotros estamos generando nuestros propios líderes. Y eso es algo que yo creo que es valiosísimo, y que no lo están levantando los medios, porque están acostumbrados a que siempre seamos los mismos de siempre. Y nosotros no lo somos. Ahora, hay incorporaciones, obvio, no te lo niego, es información pública. Estas incorporaciones, ¿abrazan las ideas de la libertad? ¿O quieren hacer currito? En el primer momento que se los enganche con un currito, ya sabes cómo es el presidente Javier Milley, no duran ni 15 minutos. Vuelan inmediatamente. Como pasó con el ex intendente de La Plata, que duró cuanto o nada después de una declaración nefasta con respecto a Messi, fue inmediatamente apartado del cargo. Y no es una cuestión de saña, no es una cuestión de mala intención, es una cuestión de ser, tener mano justa, no dura. Mano justa. Imagínense, es criminalmente, le aclaro que Nicolás Pose, es amigo de Javier durante 20 años, en el momento que no cumplió los objetivos, se lo corrió. No se lo chocó, es mentira lo que dice, no se lo chocó como un animal. Siguen siendo colegas, pero se lo corrió del cargo, ¿por qué? Porque ese cargo lo paga el dinero de los contribuyentes, que es el impuesto que pagamos, por ejemplo, cuando compramos la comida. O sea, esto no es un juego. Iván, ¿qué sensación tenés vos de cara al año que viene? Y a propósito de lo que decía, la necesidad de la libertad de avanza de arrobustecerse en el Congreso, ¿qué va a pasar con el PRO? ¿El PRO ya es parte de la libertad de avanza y queda un grupito liderado por Macri del otro lado? ¿O ustedes tienen que salir a captar, no solo votantes del PRO, sino también de otras fuerzas? Bueno, usted sabe que Guillermo Franco siempre hizo un trabajo excelente en tener este diálogo tan fino y tan locuaz con diferentes actores políticos. Lo que yo puedo percibir, recuerda que no soy voceo oficial ni del Ejecutivo, ni del Parlassur, ni de ningún ministerio. Simplemente le hablo como parlamentario. Que sí tengo cercanía, pero le hablo como parlamentario. Y como parlamentario lo que yo puedo ver es que muchas personas del PRO creían fervientemente en una idea. En la idea de que emitir genera inflación. Hoy el peronismo, el kirchnerismo, está partido justamente con esta idea. La emisión genera inflación, o sea, imagínense, una discusión obsoleta. Es como querer discutir el valor de la propiedad privada, es como estar en 1400. Entonces, puede haber personas que vengan, puede ser que muchos del PRO se sientan hoy más identificados con aspectos ideológicos de la libertad avanzada, lo que no implica que sea el 100%, pero sí suficiente como para pertenecer al bloque, o al menos votar en conjunto. La relación de Milley con Macri, ¿crees que es la necesaria en este momento? ¿Que se puede profundizar o que se puede romper? Yo no creo que se rompa. Yo creo que los dos son personas altamente inteligentes. Recuerde que los dos son jefes de Estado y conocen la botonera del gobierno y del Estado perfectamente. tanto Javier Milley, que es un prodigio, y Macri tiene experiencia en gestión del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y en Nación, con diferentes niveles de éxito. Yo no creo que sea un rompimiento una posibilidad. Lo que sí creo que van a haber diferenciado opiniones. Quizá no que haya diferenciado opiniones porque estamos en democracia. Si no, esto sería un tinerato. Y eso no funciona. Iván, y la última que te hago, vos nos comentaste en una de las respuestas anteriores que había formado Influencer. ¿Qué opinión tenés respecto de las fuerzas del cielo lanzadas el otro día por el Gordo Dan y esto de decir que es el brazo armado de la libertad de avanza? ¿Se interpretó mal? ¿Hubo un error de comunicación? ¿Quisieron provocar? Mire, yo no es que los formé... Me podés tutear, me podés tutear. Si no, la próxima, que te vamos a volver a llamar, la próxima me tutea sin problema. Bueno, en la próxima lo voy a tutear. Yo no es que los formé, yo simplemente los coordiné y administré. Yo aprendí mucho de ellos. Yo aprendí a... Mire, no solamente aprendí de Lila Lemoyne a sacar fotos, sino que a editar videos. Muchos de los shorts y las fotos de las campañas las saqué yo antes de que vengan a Vivenegas o antes de que venga Maga, que es la fotógrafa actual, que saca unas fotos excelentes. Nosotros hacíamos todo de todo porque éramos como una primera, éramos diez, ¿viste? En ese sentido se incorporan talentos, que yo los detecto y quiero incorporarlos a cualquier costo, que simplemente lo único que ellos pedían era un lugar para sentarse y laburar, que es Mariano Pérez o el Peluca Milley. Y también estaba Agustín Romo, que lo conocí, de hecho tenía hambre, le di una barrita y nos hicimos amigos ahí. Esa misma noche me invitaban a comer, me obligan a hacerme Twitter y yo empiezo a aprender cómo funcionan las redes sociales. La potencialidad que tenía eso era un game changer, era un cambio de juego. Javier Milley ya lo había visto. Javier Milley iba a la tele a cualquier canal, Canal 26, por ejemplo, que es un canal excelente, y lo que se veía era el recorte de Milley en sus redes, no lo que se veía por la señal de aire, o que bueno, ya no es más de aire, por la tele quiero decir. Con respecto al acto, el acto fue una puesta en escena, con un estilo romano, o un estilo de estandartes, un estilo que ya se había usado en el acto de cierre de la campaña del 2021, con menos presupuesto, o sea, con menos LED, pero ellos se identifican de esa forma, como pretorianos, como termos de Milley, como los que están para bancar las ideas de Javier Milley. Y así se identifican. Y sus armas, y sus armas ideológicas, acuérdense que son ideológicas, porque la batalla es cultural, son los celulares, son las redes, y nada más, no hay ninguna cuestión física, y no hay ninguna cuestión de armamento, obviamente, de fuego, ni cuchillo, ni nada de eso. Hoy, una palabra, y como siempre en la historia de la humanidad lo fue, una palabra le gana una espada, una palabra es más fuerte que una pistola, y las ideas son inmortales. Iván, gracias por este contacto, seguramente volveremos a molestarte pronto. Muy amable. Estoy a disposición, y gracias por llamar. Hasta luego. Que sigas muy bien. Iván Dubois, es parlamentario del Mercosur por Argentina, y también, bueno, hicimos la corrección, o no nos la hizo el correspondiente, es presidente de la Alianza Nacional de Partidos Libertarios, presidente electo, una alianza que tiene, a ver, en su estructura, 22 miembros. Gracias.